Gracias, Francis. Nuevamente, y es que el día de hoy el Ministerio Público ha solicitado que se lleve a cabo la privación definitiva de los bienes y aseguramientos también en casos emblemáticos de corrupción, en el que destaca también Uferco, la solicitud ante un juez competente de la privación definitiva de dominio de 16 inmuebles, 4 vehículos, más de 3 millones de lempiras, 385 mil dólares, 3 mil 140 euros, además de una sociedad mercantil y un lote de joyas en el caso Caja Chica. La primera dama, la abogada de Isi Vanegas, ¿cómo reacciona? Como parte de un show que continúa por parte del Ministerio Público y todos los fiscales, que yo muy respetuosamente les pido que lean la ley, que lean la ley de privación de dominio, si no la saben analizar, pues que busquen asesoría para que se empapen bien de todo lo que dice y el debido proceso, para que no violenten el debido proceso y las garantías constitucionales que nos otorga la Constitución de la República. ¿No se puede asegurar un bien de la ex primera dama cuando hay otra orden de otro juez? Estamos pendientes de recursos de casación ante la sala de lo penal y el juez determinó el comiso de los bienes y estamos en espera de esa resolución. No pueden actuar en privación de dominio y los fiscales deben de analizar esa parte. Ahora, de llevarse a cabo o de ejecutarse estos aseguramientos o esta privación definitiva de los bienes, ¿habrá un recurso extraordinario que les quede a mano, abogada? Lo que sigue es un juicio en privación de dominio. Si la juez, Claudia Medina, que espero yo que analice bien todo el caso y que falle conforme a derecho y que no acepte la solicitud definitiva de los bienes, sino que sigue un debido proceso, pero si ella lo hace fallando el debido proceso, pues ella tendrá que llamar para que se notifiquen las partes para empezar un juicio para poder defendernos y presentar la licitud de los bienes que son lícitos, totalmente lícitos. ¿Y ante la corte qué les quedaría en un caso extraordinario que se ordene la privación definitiva? El amparo en la sala de lo constitucional que mire todas las violaciones que se han venido haciendo a la ley. Perfecto. La abogada de Civanegas, también apoderada legal de la ex primera dama Rosalena Abonía, de los equipos técnicos de defensa que participaron en el caso Caja Chica de la dama. Reacciones importantes al respecto. Compañeros, con ustedes. Muchas gracias, a la pista de Liz Andino y el colega Les Cáceres.